Pero en la ciudad de Juliaca la situación también está de la misma manera, se está jugando la segunda división, es más, se va a culminar este fin de semana con este certamen y probablemente pueda darse hasta un empate en la zona de arriba, se podría dar un partido extra para campeón y subcampeón, y justamente vamos a hablar con el director técnico Cristian Cayo, que ya se encuentra con nosotros, director técnico de Atlético Nacional de Juliaca, uno de los equipos que hoy por hoy se encuentra literalmente a un pasito de regresar a la primera división del fútbol en la ciudad de Juliaca. Cristian, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un saludo cordial a toda la región Puno y solamente un saludo cordial a toda la región Puno y simplemente a su disposición de las preguntas que pueden hacerlo. Cristian, la verdad que te jugaste un partido debido a muerte literal el último fin de semana frente a un rival directo, la verdad no la tuvo fácil este equipo, el Atlético Nacional se enfrentó a la de Vil, uno creo de los equipos representativos en la ciudad de Juliaca, que ha tenido también sus participaciones en la Coba Perú, hasta muy buenas instancias, y la verdad cuando parecía que a de Vil tenía el sartén por el mango, por así decir, creo que el temperamento de este equipo sale a frote y termina volteándole el partido en una fecha muy importante para el ascenso de Juliaca. Sí, justamente, este es trabajo, este es trabajo de los chicos, de los esfuerzos, de los jóvenes que han estado desde el principio hasta el final, que han tenido una mentalidad siempre de poder ascender una vez más a lo que es la primera división, que es una lucha constante de los chicos, y generalmente son, mayormente los chicos son de la Escuela de Fútbol Atlético Nacional Juliaca, que se han reunido este año absolutamente todito, casi todo el plantel, de excepción de algunos jugadores quizás, y creo que esto ha sido netamente un esfuerzo grande de los chicos, y con el trabajo siempre se ha respaldado todo el trabajo. Y ahora, este, creo que hemos hecho una buena campaña durante este campeonato de la segunda división, 20-24, con todos los chicos, ¿no? Y gracias al apoyo también de la hinchada, del público que nos alienta y todo, y creo que el equipo poco a poco va creciendo, creo que el año va a ser, si Dios mediante, creemos que este domingo va a ser un partidito muy importante para los dos, tanto del Atlético Politécnico, tanto del Atlético Nacional Juliaca, ya también los dos equipos se han estado en las instancias máximas de la primera división, y ahora también los dos estamos luchando también para retornar otra vuelta, lo que es el ascenso, para ascender a la primera división. No, definitivamente creo que se ha visto el trabajo que han hecho tus jóvenes jugadores, estaban abajo en el marcador el último domingo, pude presenciar el partido, y de la nada le terminas colocando dos goles, que creo que te da la tranquilidad, y es más, agregar un gol que fuera del empate termina marcando una muy buena diferencia, y literalmente creo que ni en sus peores pesadillas vio venir esto del elenco, y a vivir que por muchos tramos se sintió confiado en el partido. No, sí, ya es tema estratégico también, y acá el director técnico también, es la parte de la mano del técnico también, ya es diferente también, a veces que en los partidos se pierde, cuando estás perdiendo también ya, ahí va la mano del técnico, cómo tiene que resolver el problema también, y motivarlos a los chicos, y botear el partido, porque un ADD, que es un equipo tradicional, que ya está muchos años acá en el club, en la ciudad de Juliaca, jugando Copa Perú, no es, no, no es un equipo, entonces siempre nosotros respetamos a los rivales, sea que juegan menos o que juegan más, siempre respetamos, ¿no? Y creo que ha sido ya, son temas estratégicos del fútbol, que un técnico tiene que manejar, ¿no? Todas las pertinencias que él tiene, todos sus recursos tienen que sacar en el momento cuando uno está perdiendo. Entonces creo que se ha visto eso, y también la responsabilidad de los chicos también de la cancha, que se han mostrado, que se han dado el esfuerzo, a lo máximo, alma y corazón, se han entregado, y ese es el equipo del Atlético Nacional. Estamos conversando con Cristian Cayo, entrenador técnico del equipo Atlético Nacional de Juliaca, que está literalmente muy cerquita de conseguir, de retornar, porque ha estado ya jugando la primera división, pero este año está con todos los argumentos, la verdad, para volver a jugar la primera división en Juliaca. Cristian, se te viene un partido complicado, la verdad, choque en este caso de todos los líderes, porque hoy por hoy está liderando la tabla en Juliaca, está el Internacional UPA-UPA, está el cuadro de Atlético Politécnico, está también el cuadro de Atlético Nacional. Estos tres equipos se encuentran igualados en puntaje en la zona de arriba, y justamente se ha tocado esta ocasión cerrar, en la quinta jornada en Juliaca, en la segunda división, con el cuadro de Atlético Politécnico. Un rival seguramente complicado, porque de aquí el ganador se podría convertir en el campeón, y ya asegura su puesto en la primera división del próximo año. Claro, sí, efectivamente, el club Atlético Politécnico tiene muy buenos jugadores, creo que han estado mayormente seleccionados, de la sub-20 que están trabajando ahí, con su cuerpo técnico, con su dirigencia y todo eso, y creo que estamos trabajando tanto los dos, creo que va a ser un partidito muy expectante, y creo que esperemos que la hinchada este domingo llene el estadio Politécnico Regional de los Andes, creo que estamos trabajando al 100, y creo que ambos equipos estamos trabajando al 100 también, y creo que va a ser muy importante el ascenso, y un Politécnico retorno al fútbol de la primera división, creo que el año también tiene su hinchada, creo que la gente mayormente son, como más reconocido, como el equipo de chancalatas, y creo que va a ser muy importante, y ya lo mejor, lo que salga, lo mejor, esperemos que gane el mejor este domingo, y eso espero, y creo que los chicos también están bien mentalizados y todo, solamente eso, nada más, y algunos referentes de los chicos también, que mayormente están en la escuela de fútbol, del Atlético Nacional Culiato, en este club, está el Zahid Condori, que es un chico también que está ahí revelándose bien, el Edie Vilca, está el Lala Arbiza, está el Raúl Pellido, está Handia Papasa, está el Leo Blanco, en Lima, Lima, creo que está también el Sandino también, el Jordan Ramos, y hay muchos equipos, hay muchos jugadores que han estado en la escuela, en el club de Atlético Nacional, y este año también ha sido su resaltante también, no hablar del jugador John Guamaní, también que ha estado alternando, que ha estado preparándose desde muy temprano también, está el Héctor Che, muchos jugadores que han estado en el equipo, y espero que este domingo va a ser un parrito muy importante, que de repente desde la segunda van a estar alentando, a su equipo más querido, que es el Atlético Nacional, el más grande del Perú. Lo cierto es que de empatar ustedes este compromiso, ambos lograrían la clasificación, lo cierto es que quizás podrían perder el campeonato, pero ambos asegurarían ya su pase a primera, pero me parece en este caso que ninguno de los dos va a ceder el partido, ambos van a salir a ganar por más que el entorno despoñado a la clasificación. No, sí, este es un partido que realmente es de vida y muerte, y cualquiera de los dos que yo ganara, y el otro perriera también tiene una opción, de poder jugar, también una opción tiene, dentro de los 72 horas, por lo que van a empatar en el puntaje, según el reglamento de la Copa Perú, está estipulado en el reglamento, y creo que también se va a respetar eso, no hay diferencia de goles, así es que cualquiera, un empate, uno de los dos que empatamos, también tendrá que hacer la diferencia los dos, el otro equipo que viene también de ganar, el equipo de Adivil que tiene seis puntos, de ganar, haría nueve puntos, si el Internacional UPA, por ahora, pierde, digamos que pierde, entonces harían un partido extra, o si empatan los tres equipos también, al momento también, estaríamos empatando también, no, es un al rojo vivo, que este año está pasando, y ya los errores, el equipo que comete menos errores, ya ganará el partido. Claro, definitivamente. Una cortita, Cristian, ya también seguramente estás planificando, lo que será tu ciclo vacacional, en la Escuela del Atlético Nacional de Juliaca. No, sí, la Escuela de Fútbol Atlético Nacional de Juliaca, ya comenzamos con las inscripciones, ya empezando en el Estadio San El Silvio, en la tienda número 11, solamente las clases empiezan el 6 de enero, ya empezamos con el ciclo vacacional, y espero invitarle a toda la región Puno, confiar en esta institución, que es más serio, que va trabajando año tras año, con los niños, desde los 3 años, hasta los 20 años, en lo que es la etapa de formación, en los chicos que quieren mejorar también, estamos trabajando día a día, esforzándonos a lo máximo, y los chicos también van aprendiendo día a día. Solamente la invitación, y espero también su comprensión, siempre es lo más importante, de cada papá de familia, que la formación es diario, no es un mes o dos meses que van a aprender, es constante, el fútbol es constante, 24-7, los 365 días de entrenamiento. Listo, Cristian, muchas gracias por tu tiempo, la suerte para este fin de semana, y que principalmente gane el deporte, en toda la región. Sí, muchas gracias, y siempre la invitación, para este domingo, que es el último partido, que ya hayan los campeonatos, que ya se han terminado todo, y invitarle a toda la afición del fútbol, que les gusta el fútbol, venir este domingo, al estadio Politécnico, de concentración, desde las 10 de la mañana. Sí, muchas gracias. Estas fueron las palabras de Cristian Caio, entrenador de Atlético Nacional.